Con el objetivo de recuperar espacios para el sano esparcimiento, la Alcaldía Distrital representada por la Secretaría de Medio Ambiente apoyó la jornada de limpieza que junto con la concejala Yuride Rodríguez se realizó en el barrio La Península. Y hoy queremos empezar con la brigada de aseo para que este sea un espacio positivo y seguro para nuestra comunidad. Hoy nos encontramos apoyados con la Policía Nacional, Biota y Veolia para recuperar este importante espacio. La comunidad del sector se unió a las labores e hizo un llamado a los barranqueños para que dispongan correctamente los residuos sólidos. Nos encontramos en esta mañana acompañando la jornada de limpieza del barrio La Península de la Comuna 4. Invitamos a la comunidad que participe de estas jornadas y evite arrojar residuos especiales como colchones, neveras y escombros en estas áreas importantes de nuestra ciudad. Otros entes y empresas como Veolia Colombia, Ejército Nacional de Colombia y Grupo Juvenil Amigos de la Naturaleza del Comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio se unieron a la jornada. Su grupo de juvenil Amigos de la Naturaleza se hace partícipe en este sector de la Comuna 4 del barrio La Península gracias a la invitación de la comunidad por parte de la Secretaría de Medio Ambiente con el fin de realizar una jornada de limpieza y recuperación de este entorno el cual ha sido afectado por la mala disposición de residuos sólidos. Se espera que con esta actividad la comunidad acuda a la conciencia ciudadana para cuidar y mantener en buen estado este punto del barrio La Península. Gracias por ver el video.